La señora Alma Carolina Vigiano de Moreira presentó el recetario Secretos de Cocina de Marta Chapa y Mujeres Coahuilenses, así como parte de la obra de la pintora Regiomontana que se exhibe en el recinto del Patrimonio Cultural Universitario. La venta de los libros servirá para apoyar a los organismos no gubernamentales que apoyan la lucha contra el cáncer. Les voy a comentar cómo está construido este recetario. Consta de 238 recetas, 96 fueron donadas por mujeres de las diferentes regiones de Coahuila, 142 son de la autoría de Marta Chapa. Como verán, el 60% del recetario surgió de la generosidad de Marta, son recetas de su autoría. Y pues obviamente me invitó a comer cosas con manzanas y nueces. Hizo una sopa que debe venir en el recetario, una sopa de manzana buenísima. Con, con, la verdad es que nunca la había probado. Se me hizo de verdad espléndida y después me dio un mole de nuez, también extraordinario. El recetario integra recetas para preparar entradas, ensaladas, aderezos, guisados con carne, pescados, mariscos y aves, guarniciones, conservas, bebidas y postres. Destacan los blinches con salsa de manzana, ensalada de manzanas y camarones, mayonesa de manzana, albondigón relleno de manzana, langosta con manzana al anís, crema de nuez. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.